...perfecto, querida. ¿A ti no te parece que es demasiado, demasiado perfecto para ser de verdad? Vamos a hablar de esta otra parte, Isabel. ¡Yo no quiero hablar de esta otra parte! ¡Yo no quiero hablar de mi amor! ¡Yo quiero estar contigo! ¡Yo no quiero hablar de mi amor! ¡Nosotros estamos casados! ¡Nosotros acabamos casados! ¡Somos maridos mujeres! ¡Eso es para siempre, mi amor! ¡No! ¡No muere, mi hija! ¡No muere, mira ahí! ¿Cómo me tratan a la princesa? ¿Que me la apaga, bendición? Te bendiga. Oye, aquí mirando la foto de mi mamá cuando fue mi guayacán. Bueno, era para ver si sacaba alguna idea para la campaña publicitaria. ¡Qué bonita era mi mamá! Impresionante, ¿verdad? Sí. Bueno, no, no, es que no era lo bella. Porque ella lo sigue siendo. Pero chica, lo que transmitía... Lo que transmitía para mis ojos, para mi orgullo, para mi corazón. ¿Igualito a usted? No, 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 mire esto. Yo también. Yo también tengo un hombre que está interesado en mí, ¿sabías? ¿Con las cosas? Sí, sí, un hombre que me dice que habría que estar bien loco para dejar a una mujer como yo. Es que tú nunca vas a estar sola, Elizabeth. Porque eres una mujer demasiado bella. Y siempre vas a tener no uno, sino cien hombres que estén pendientes de ti. Solamente tienes que dejar de ser tan egocéntrica. Egocéntrica. O sea, yo soy egocéntrica. Pero bueno, Juan Andrés, ¿qué es lo que te pasa? ¿No tienes celos? ¿No sientes celos? Sí, sí, sí. En mi vida, por supuesto que siento celos. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? No importa. Mi amor, no importa, no importa. Porque el único que me importa en la vida eres tú, mi vieja. Ya, ya, ya. Elizabeth, Elizabeth, por favor. En este momento me siento muy, muy abrumado. Ni siquiera sé qué pensar. Yo, yo lo único que sé es que necesito estar un tiempo solo. Abrumado. Abrumado, ¿de qué, Juan Andrés? No te entiendo. No, no, sí. Sí, claro, ahora entiendo. Sí, claro, es que la culpable de todo esto es... Es la pobrecita de Sayoa. La que desde niña siempre fue preferida de todo. Ella.